... Ya sabéis que se ha implicado toda la ciudad con esta empresa, con Aeroposi. El ayuntamiento le está acompañando en cada uno de los pasos que están dando. Desde la Junta de Andalucía también se han reunido, tanto aquí en Jaén como en Sevilla, con el consejero de Empleo y ayer con la presidenta. La situación que tiene Aeroposi es una situación complicada. Estos días he tenido ocasión de decir que hay que ver que la agencia IDEA no le da una ayuda. Esto sí me gustaría decir que quien dice eso habla desde el absoluto desconocimiento de la mínima normativa y del reglamento en el que nos movemos. Estamos en la Unión Europea. Las ayudas se basan en una legislación y no se puede dar a una empresa porque tenga un problema. Porque en ese caso estoy segura que entre las personas que nos están escuchando, muchas otras personas también les gustaría que le diéramos una ayuda. Una ayuda siempre está vinculada a un proyecto de inversión, a la creación de empleo. Y en Aeroposi lo que estamos viendo es cómo salvar esta empresa, que casi con seguridad va a llevar aparejado una reducción de los puestos de trabajo. Estamos intentando que nuevos inversores se queden con lo que es la actividad productiva, pero seguramente esto conllevará que no todos los trabajadores puedan seguir adelante y que algunos de ellos tengan que pasar a una bolsa de trabajo y después volver a incorporarse o buscar alguna medida. La presidenta estuvo hablando con ellos y dijo que el sector de la aeronáutica, que ellos están inmersos, en este momento está viviendo un buen momento, pero ellos le aclararon que ellos están en Airbus militar, que tiene menos carga de trabajo que Airbus civil. Ella se ha comprometido, puesto que tiene hilo directo con esta empresa, a ayudar para que tengan carga de trabajo. Pero lo primero que tienen que hacer también en este momento, y eso seguramente pasará por ir a concurso de acreedores, es resolver la situación que tiene financiera la empresa, de modo que podamos salvar la actividad, pero que ya digo, en ello estamos trabajando, saben que el alcalde se ha implicado absolutamente con esta empresa, está manteniendo reuniones con posibles inversores y bueno, estamos todos ahí, yo creo que cuentan con el respaldo de toda la ciudad. Gracias. 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 Gracias.